¿Necesitas muebles de cocina y placares para tu casa? Cromo Interiorismo, diseña y fabrica a tu medida. 15 años de experiencia avalan nuestra calidad. Buscándose en Facebook e Instagram, Cromo Interiorismo. O escribinos al 09580-0220. Fernando, muy buenos días. Buen día, Juanjo. Un gusto estar contigo. Bueno, ¿cómo andás? Bien, 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 muy bien. Trabajando acá en los CES. Me imagino contento, ¿no? Tranquilo. Sí, o tranquilo es un decir, ¿no? Siempre estamos en fútbol, el tema es que estar tranquilo es cuando uno no está trabajando. Si no, siempre hay cosas que atender y cosas que ir solucionando. Cosas que pasan en la diaria. Claro, claro. Bueno, pero los resultados son muy buenos. Le voy a pedir a mi compañero Púlulo Laulor que nos repase cómo fueron los resultados. Bien, ayer se cerró la fecha esta de Clásico de Formativas con la victoria de la Sub-14, 3-1 de Nacional, lógicamente. También se había jugado a primera hora el partido de la Sub-15, donde fue empate 1-1. Y el fin de semana se habían jugado tres partidos. La Sub-16 ganó Nacional 3-2. En la categoría Sub-17 había sido empate también 1-1. Y en la categoría Sub-19 también había sido triunfo tricolor por 3-1. Bueno, Fernando, son resultados importantísimos. Sí, sí. Sí, sí, como resultado, sí. Sí, importante. Yo creo que también lo que hablábamos con los cuerpos técnicos acá, la importancia de tener ese tipo de partidos en mayor cantidad durante el año, ¿no? Los clásicos, partidos contra Defensor, contra Danubio, Liverpool, son partidos que les exigen a los jugadores un plus y que los hace crecer muchísimo. Entonces, creo que lo importante termina siendo eso, ¿no? La competitividad a la cual se enfrenta el jugador, que en definitiva es lo que lo hace crecer. Dentro de esa competitividad que vos destacás, el hecho de ganar clásicos en formativas, el hecho de pelear los campeonatos, y está la formación. Entonces, hay una pregunta que a mí siempre me surge, es ¿tenemos que priorizar la formación del jugador para que llegue a Primera División? ¿O el hecho también de esa alta competencia y ese rodaje para que se acostumbre, en este caso, un jugador de Nacional, a tratar de ganar todos los partidos como le va a pasar en Primera División? Lo que pasa es que las dos cosas van de la mano. El tratar de ganar está implícito en el propio juego. Nadie juega o compite para no ganar. Y la formación también te acerca a la posibilidad de ganar. Son dos cosas que no es una dicotomía, es algo que está implícito uno en el otro. Cuando uno está formando, el jugador tiene mayores herramientas para poder ganar los partidos. Entonces, el tratar de ganar, aparte yo no conozco ningún técnico o ningún jugador que entre a la cancha y decir, me voy a formar, no voy a intentar ganar. No, no, por supuesto. Todos queremos ganar. Quizás sí, en algunos casos lo que se da es que tenés ciertos jugadores en determinadas categorías que ustedes ya van viendo y van trabajando como que son los proyectos que tienen más chance de llegar a Primera División. O lamentablemente, las posibilidades en general, en porcentaje, para que lleguen a Primera División son bajas generalmente para todos. Sí, normalmente son muy pocos los que llegan a hacer una gran carrera. Hay otros que hacen una carrera un poco más, a otro nivel, un poco menor al elite. Pero el fútbol termina siendo una enseñanza de vida en muchos aspectos. Y esa formación también pasa no solamente por la formación como jugador, sino también como ser humano, como persona útil a sí mismo y a la sociedad. El fútbol es una escuela de vida que cuando se toma como tal, favorece mucho a nuestras sociedades, sobre todo en Latinoamérica. Claro. De estos juveniles que hoy en día tiene Nacional, ¿hay algunos que ustedes ya lo tienen marcados y que se destacan y que dicen, bueno, es probable, si no pasa nada raro, que en dos, tres años estén en Primera División? ¿Podemos mencionar algún caso o preferís no entrar en ese tema? Digo, por un tema de no ponerle nombres para los propios chicos. Sí, hay jugadores que reúnen ciertas condiciones técnicas y de entendimiento del juego que obviamente hacen que se destaquen sobre los demás. Pero la carrera se va haciendo no solamente con las actitudes y con la capacidad, sino también con las actitudes que van teniendo cada uno de ellos en el transcurso de su formación. No solamente es la técnica que yo tengo, la que yo tengo, uno tiene que prepararse para muchos momentos difíciles como son frustraciones, partidos que se pierden, rendimientos malos, alguna lesión, el ser resiliente, el tener una actitud siempre positiva ante la adversidad, eso también lo va forjando y lo va desarrollando. Entonces, muchas veces, jugadores con grandes condiciones, al no tener eso desarrollado o no poder entenderlo, como el manejo de las emociones también, terminan no llegando a ser lo que podrían haber sido. Y otros, quizás con menos condiciones, pero agregándole esa parte de, digamos, de actitudinal, terminan llegando mucho más lejos de lo que en un momento se preveía. O sea, eso ha pasado siempre y va a seguir pasando. Por eso es difícil etiquetar de una vez, este es un talento que va a llegar lejos o este no va a llegar. Claro. Aparte, Fernando, porque son personas. O sea, cada uno tiene su vida, sus intereses, su familia, sus amigos, y esa vida también influye muchísimo, ¿no? Sabés que no te escuché, Juanjo, perdón. Claro. Te digo, Fernando, que aparte en esos talentos o que uno puede llegar a ver, que tiene más condiciones para desarrollar su carrera futbolística y llegar a primera división, son personas que tienen una vida, o sea, que tienen amigos, que tienen conocidos, que tienen gustos, que, no sé, hobbies, y esas cosas a veces también pueden llegar a influir. Sí, claro, claro. Por supuesto, el entorno es fundamental. La contención familiar, el entorno que los contenga y que también los baje a tierra, a veces cuando los elogios son desmedidos por parte de terceros. Entonces, hay un montón de cosas que inciden en que un jugador termine llegando a donde realmente llegó, ¿no? O sea, no es fácil. Es un camino que a veces se cree que es corto, pero es muy largo. Los jugadores están permanentemente aprendiendo y enfrentándose a situaciones difíciles para superar. O sea, es una linda carrera con una gran intensidad y con muchas cosas buenas, pero también con muchos insabores. Hay que prepararse desde todo punto de vista. La fortaleza mental es clave. El entrenamiento invisible hoy por hoy se está convirtiendo en algo que marca la diferencia. Entonces, hay que estar preparado para todo eso para llegar al primer equipo del club y ni que hablar para trascender después internacionalmente la selección y todo eso. Bueno, a gusto personal, para ir cerrando, te voy a comentar algunos de los que he visto que son sumamente prometedores. El hincha nacional ya conoce, por ejemplo, a Renzo Sánchez, que ha tenido alguna oportunidad y ha mostrado condiciones sumamente interesantes para ir sumando más minutos de a poco en el plantel de primera división. Está Augusto Escarone también, un jugador de muy buenas condiciones. Son de los chicos que de a poco van a ir apareciendo, ¿no? Sí, claro. Todos esos jugadores que me nombrás son jugadores que llaman mucho la atención porque son desequilibrantes en el uno contra uno. Entonces, son más vistosos. Pero también hay jugadores que son muy tácticos, que son muy inteligentes, que hacen que el juego fluya mucho más fácil y que también terminan siendo jugadores importantes para un futuro primer equipo. Pero sí, sin lugar a dudas, tanto Renzo como Augusto son jugadores que tienen muy buenas condiciones y también son muy profesionales. En ese aspecto ellos tienen muy claro todo el tema del entrenamiento invisible, todo el tema de esa fortaleza mental que hay que tener para poder estar en el primer equipo nacional. Bueno, Fer, muchísimas gracias. Te dejamos seguir con tus labores ahí en los céspedes, que parece que son bastantes. Hay muchas categorías, muchos juveniles. Tenés que estar en contacto también con el plantel de primera división, todo. Así que muchísima suerte y gran trabajo y felicitaciones por los resultados. Bueno, muchas gracias, Juanjo. Un abrazo para todos por ahí.